Encerradito, mijo, en la guardia. Tú primero, gordo, tú primero. Chau, chau. Y ahí está, mijo, vámonos. Llegué, gordo, siga, mijo, siga. Sube la mano, mijo, suba su mano. Llegué, gordo. Body, gordo, body. Aquí, gordo. Aquí, gordo. De dos, tres, gordo, vámonos. Síguelo, gordo, síguelo. La derecha, mijo, vámonos. C'mon, gordo. Te mando. C'mon, bercut. Body, gordo, body. C'mon, bercut. C'mon, bercut. C'mon, bercut. Vientale un oper. Un oper cat, gordo, oper cat. Oper cat. C'mon, bercut. There you go, bordo. Body, gordo. There you go, baby. Come on, mijo, body. It's our, bordo. ¡Subre tu mano! Me meto mi brazo en mi hijo, vámonos! Abos aquí, va mi hijo, lucre, vámonos! ¡Apricot! ¡Apricot!